Amigos, un gusto saludarles. En este miércoles 18 de septiembre, el texto de San Lucas de hoy dice así. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se pareces a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y ustedes dijeron, ese está endemoniado. Y viene el hijo del hombre que come y bebe y dicen, ese hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero sólo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Dice, con ustedes se cumple aquel dicho, tocamos música triste y no lloraron, música alegre y no se alegraron. Vino Juan el Bautista y dijeron, bueno, este es un endemoniado. Vino el hijo del hombre, o sea Jesús, y dicen, este es un glotón y comelón. Decir, hagamos lo que hagamos, a ustedes no les agrada. Vean lo que vean, su corazón no se convierte. Oigan lo que oigan, ustedes no cambian de vida. El Señor nos está cuestionando porque Él nos llama de muchas maneras. Usa diferentes medios, usa diferentes canales para llamarnos, para acercarnos, pero nosotros blindamos todo y no dejamos que nada entre y nos quedamos ajenos, indiferentes, distantes. Hoy la invitación de la palabra de Dios es a poder escucharla, a poder seguir a Jesús, a que nuestra vida se transforme y sea una vida de discípulo de Jesús. Televisión Arquidiocesana Viviendo la Sinodalidad